Hoy, el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, en coordinación con la Gremial de Restaurantes, la Universidad Rafael Andívar y la Cámara de la Industria de Guatemala, inauguraron la 12ª Feria Alimentaria, la cual busca recuperar la memoria culinaria del país. El evento, en su versión 2017, reúne a empresas y profesionales de la industria de alimentos y bebidas, y es el más grande del país. Según Jorge Mario Chajón, director del INGUAT, con estas actividades se busca promover productos y servicios innovadores del sector gastronómico y hotelero guatemalteco. Para nuestro país, la gastronomía está vinculada a la riqueza culinaria, en anteciende la puesta y mayor de los destinos turísticos, conservando la riqueza patrimonial, lo cual refuerza la identidad y sentido de pertenencia, ayudando a la recuperación de la memoria culinaria y su autenticidad. Por aparte, Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala, mencionó que en el festival se espera la asistencia de 12.000 emprendedores guatemaltecos. La ruta para conseguir el éxito es seguir siendo cada día más creativos y innovadores, dejar de hacer siempre lo mismo, romper paradigmas y atreverse a estar. Nuestra ley es el INGUAT de 2017. Finalmente, de nuevo, creo que el Estado del Comité organizador puede tener un evento y esperemos que superemos las resumitaciones de los daños ante ellos. Nuestra ley es el INGUAT.